Efectivamente, muy buenas tardes, les saludamos con gusto, y es que un grupo supremacista que se iba a manifestar frente a las oficinas de la congresista demócrata Maxine Waters no se presentó el día de hoy, pero eso no eliminó momentos de tensión entre los simpatizantes de la legisladora federal Abel. Bueno, Claudia Carrera está en el lugar y más adelante vamos a estar con ella para que nos dé los detalles de lo que ha estado pasando ahí en el lugar durante el día porque la manifestación ha estado bastante candente. Ya está lista, vamos con Claudia Carrera. Adelante, Claudia. ¿Qué tal Abel Priscila? Sí, aquí ya está todo bastante calmado, pero sí sorprendió a varias personas el hecho que este grupo de odio, Oath Keepers, no llegó a la manifestación que ellos mismos convocaron. Se cree debido a que decenas de simpatizantes que apoyaban a la congresista Waters se presentaron. Aún así, Abel Priscila, hubieron varios disturbios. Se sentía la tensión decenas de manifestantes afroamericanos y latinos en apoyo a la congresista Maxine Waters. Llegaron combates de metal y madera en mano, quemaron una bandera estadounidense y hasta confrontaron a un reportero y personas de raza blanca que pasaban por su camino. A todo esto, los Oath Keepers, calificados como un grupo de odio por el Southern Poverty Law Center, tras anunciar que harían presencia a la una de la tarde, nunca se aparecieron. Son cobardes, eso, eso. Aquí están todos los números, la gente que quieren desplazar, quieren venir a incomodar. Aquí estamos, no se enfrentan. Y es que los Oath Keepers, un grupo que usualmente viste equipos de combate, portan armas de uso militar y se autodominan extremadamente patrióticos, arremetieron por Internet en contra de la representante demócrata, asegurando que ella incita al terrorismo y que hoy estarían aquí para continuar criticando su postura de apoyar las protestas en contra de funcionarios de la administración Trump. Grupos opositores los califican como supremacistas blancos. Maxine dijo que continúen luchando. Ellos quieren interpretar eso como violencia, pero cuando fue claramente un acto de violencia, ellos no se presentaron a los eventos de Trump y no dijeron nada cuando golpeaban a un hombre negro, dijo el pastor Q. O no solo se esperaba la llegada de los Oath Keepers, pero también de los crowd voters, otro grupo de odio que provocó disturbios el pasado fin de semana en un bar en Alwater Village. Lo que venimos a decir es que no los queremos aquí, no queremos lo que ellos apoyan y con eso que no vinieron, por lo mismo si ver alrededor, miraron el soporte, que dijeron no, mejor no venimos. Las imágenes que vieron demuestran lo que sienten estas comunidades, ellos dicen sentirse atacados por estos grupos de odio. Ahora teníamos entendido que el grupo Oath Keepers estaría presentando aquí para manifestar en los próximos días o hasta las próximas semanas. No sabemos si eso estará sucediendo. Lo que sí sabemos es que los grupos opositores dicen que continuarán en la lucha por defender los derechos de las minorías. Con esto regreso contigo Abel en Los Ángeles, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias Claudia por tu reporte, estaremos al pendiente de estas manifestaciones.